El Técnico Argentino Estoy acá para anunciarles que el cuerpo técnico está despedido Y bueno, solamente informar esto, agradecerles a todos ustedes, agradecerles públicamente a los hinchas Por el apoyo, entiendo sus molestias, pero bueno, no se pudo Agradecerle a la dirigencia que confió en nosotros Agradecer a todos los jugadores el compromiso que asumieron con nosotros Y nada más, muchas gracias, es todo, gracias